Telefónica, Ibertrola y Dingo Natura, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen paralímpicos. A los campeonatos del mundo de ciclismo en pista del mes próximo en Francia, acudirá el equipo nacional en un excelente momento de forma a juzgar por lo que demostró en los nacionales de Valencia. Y es que a pesar de la ausencia por lesión de dos grandes como Alfonso Cabello y Christian Benje, las demás estrellas ganaron los cuatro oros. Ricardo Ten en la categoría C1 para deportistas con mayor discapacidad, Maurice Écar en C2 y Eduardo Santas en C3 se impusieron en persecución, kilómetro, omnium y scratch. Y lo mismo hicieron en categoría femenina Jennifer Feijó en C2 y Claudia Grau en C3, aunque llamó la atención la presencia de la nadadora Isabel Gingua Hernández, que quiere probarse en el ciclismo y que en su debut se llevó tres oros en C5. Y en las pruebas de tándem reparto, Rubenca de Vila, Vicente Perales ganaron kilómetro y velocidad y Héctor Catala, Eloy Teruel en persecución. Y ahora a cerrar en la pista de Francia un gran año en el que España obtuvo en la ruta 13 medallas en los europeos y 9 en los mundiales.